Hola, ¿qué tal nuevamente a todos? Espero que estén bien. En esta ocasión traigo otro comando para que ustedes vean cómo es que se puede ver cuál es la memoria RAM utilizada específicamente. Si bien la mayoría de nosotros utilizamos el comando top para poder ver lo que hay en memoria, lo que hay en CPU y todos los procesos que conlleva. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos el tamaño de la memoria RAM, en este caso el total es 3931.5, la memoria libre es de 1494 y la usada es de 1196 MB. Entonces, aquí vemos notablemente que no está pasando nada raro en nuestras aplicaciones, en nuestro servidor, y que todo está sobrado, o sea, que lo soporta bien. Sin embargo, en ocasiones, cuando nosotros queremos ver específicamente en dónde está esa parte de memoria que queremos ver, no logramos verla completamente o adecuadamente. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, y nosotros sabemos que la memoria RAM lo que hace es guardar la memoria real que se está ocupando de un proceso, la memoria caché y la memoria de buffer. Son cosas muy distintas. ¿Cómo podemos saber qué se está ocupando o cuánto se está ocupando? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer un comando, uso de un comando que se llama VMStat, es decir, Virtual Memory Stats, estadísticas de la memoria virtual, si no mal recuerdo. Vamos a ver aquí el manual. Sí, reporta las estadísticas de la memoria virtual. Aquí dice que nos muestra un reporte con respecto a los procesos, la memoria, los bloques de entrada y de salida, la actividad del disco y de CPU que hay, o que existe. Entonces, es muy poco usado y lo que pasa que esto me acaba de pasar con unos clientes los cuales querían saber realmente cuánto se está ocupando porque tenían un servidor con muchísima RAM y la aplicación ocupaba muy poquita, o sea, muy poquita, me refiero a unos 3, 4 GB, ¿no? De toda una gama de memoria RAM que eran más o menos como unos 100 GB de RAM, o sea, muy, muy sobrado, pero que al entrar, por ejemplo, con htop, ves aquí una cuestión muy diferente. Ves colores en la memoria RAM que indican, por ejemplo, la zona en verde, la zona en azul y la zona en amarillo. Si nosotros nos podemos a revisar, a ser un poco matemáticos, vemos que la memoria RAM, hasta el punto amarillo, ocuparía un como 75% de la memoria RAM, pero acá en números me está reportando 1.26 GB, ¿no? De 4 GB, entonces como que algo no cuadra, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Que bueno, VMStat, pues tiene aquí una característica muy importante en el cual podemos ver toda esta información, ¿no? Vemos que está el swap D, la memoria libre, el buffer que se está ocupando y el caché. Pero a esto no le entendemos nada, la verdad es que está muy complicado. Bueno, pues para eso vamos a hacer un filtrado, en el cual, bueno, primero vamos con este, ese nos va a mostrar aquí precisamente un apartado de esta manera. Hasta aquí, toda esta información es con respecto a la memoria, ¿sí? A la memoria RAM. ¿Por qué? Porque acá abajo está la memoria caché, perdón, la memoria swap, ¿sí? Aquí viene lo de los procesados, los procesos que estaban, ¿no? Del usuario y todo eso, la paginación y todo esto, ¿no? Pero aquí lo vemos específicamente. Bueno, no le entiendo, la verdad es que me confunde. Bueno, podemos hacer esto. Vamos a poner un S mayúscula, seguido de M. ¿Esto qué significa? En la documentación lo pueden encontrar. El menos S minúscula, bueno, S minúscula significa mostrar todo el estado. El S mayúscula nos va a hacer un filtrado por tamaño, por eso es size, ¿sí? Es del acrónimo de size. Y M lo va a mostrar en megas. De hecho, yo lo puedo mostrar así en kilobytes, ¿no? En megas es más legible. En gigas creo que no hay la capacidad, o sea, si ustedes se asoman aquí en el manual, vamos a buscar S mayúscula, aquí están las unidades, es K minúscula, K mayúscula, M minúscula o, perdón, M mayúscula, ¿sí? Es decir, este, en kilos, pero con esta unidad de medida, kilobytes, que esta es la unidad de medida que deberíamos de tomar, y megabytes, ¿sí? Entonces, no hay gigabytes, pero, este, lo podemos traducir mejor, ¿no? De una manera mejor, entonces lo ponemos así, esta manera, perdón, es M mayúscula, y ahora sí, tenemos la capacidad real, el total de la memoria RAM, ya lo vimos, 3931, aquí no lo dan enteros, no lo da, no lo da con punto decimal, la memoria usada, real, ¿sí? Que serían 1195, que va más o menos adecuado a lo que vimos arriba con H-Top, la memoria activa, 640 megas, ojo, la memoria activa, memoria inactiva, ¿sí? 1184 megas, memoria libre, 1494, lo que hay en buffer, ¿sí? Que esto, de repente, nos puede interesar, sobre todo, cuando a este cliente, le, me recuerdo que estaba utilizando una aplicación con Tomcat y Java, entonces, parte del buffer, lo ocupan esas aplicaciones, no sé cuál, honestamente, ya obviamente otra persona, encargada de ello, ya decía, ah, sí, esto está en buffer, ¿no? Porque veía la consola de Java, entonces ya se encargaba de interpretar esos otros datos, que yo a ese nivel ya no puedo, ¿no? Él ya sabía de su sistema, entonces, pues, ahí lo dejamos, entonces, así es como está, estadísticamente hablando, la memoria, en muchas ocasiones, se llena el buffer, bueno, lo más común es que se llene el caché, pero el buffer es el que más ocupa, memoria por atrás, no nos la muestra, porque es una memoria que, es volátil, es decir, en un, en MySQL, se utiliza muchísimo, porque realizamos consultas, entonces, como ya sabe, ese buffer, ya trae la consulta, y lo manda rápidamente, ¿no? O el caché, no sé cuál sea la diferencia, bien de caché y buffer, pero más o menos, ahí va de la mano, ¿no? Entonces, ya saben qué consulta se ejecutó, y como ya está almacenada, en la memoria RAM, a través del buffer o caché, les digo, después investigo bien eso, nos trae la consulta, de manera más rápida, o sabe la dirección, de lo que, hay que buscar, ¿sí? Entonces, por eso es, muy utilizable, pero no sabemos, quién lo está ocupando, entonces, de esta manera, podemos saber, por qué nos da, por ejemplo, en este caso, de que Htop, es un poco más gráfico, por qué nos da, perdón, aquí no, es Htop, por qué, nos da este tipo de medidas, así en amarillo, y todo eso, y por qué no concuerda, ¿no? Debería de ser, de 4 GB, pues debería de ser, el 75% más o menos, aquí la barrita, que va de aquí a aquí, a este corchete, este, 2.90 y algo, 2.80 y algo, ¿no? Para que más o menos, se refleje, que se está ocupando, esa cantidad, y, este, y no lo está haciendo, ¿por qué me aparecen, estas rayitas azules y amarillas? Ah, bueno, es representación del buffer, igual, podríamos darle una ayuda, a, podríamos poner la ayuda, de, de Htop, pero, para basarnos más en esto, y que se entienda, vamos a encontrar, precisamente, este tipo de significado, espero que les haya gustado, y nos vemos, en un próximo video.